Dios nos ama a todos, y Dios es bondadoso con el humilde, pero humilde es servicial. Me toca muchas veces, por ejemplo, hacer esto que de repente no me gusta tanto, lavar la losa, hacer servicios que en ocasiones como que no me resultan, ¡Wow! ¡Qué bien! Pero ahí se juega la bondad de Dios, ahí se juega también mi servicio, ahí se juega la fe, en esos pequeños detalles. Y de repente, claro, me puedo contentar con muchos rezos, me puedo contentar con una vida pastoral como súper grande, pero si no tengo amor, si no tengo bondad en esos pequeños detalles, de repente me falta lo esencial. Como van a decir las lecturas de los todos estos fines de semana, como hemos hablado de la soberbia, Señor, dame humildad, ayúdame a reconocer que en el servicio está el poder más grande.